Hoy os vengo a hablar de una consola un poco olvidada, ya que con el lanzamiento de la PS5, la Xbox Series X, la Switch OLED, hay una consola que realmente no está nada mal, que es la DS4S de Xbox, y de la que no se habla tanto. Vamos a ver algunas cosas peculares de ella, y es que es la que uso yo en casa, y la verdad que para usuarios casuales, o sea casual gamers como yo por ejemplo, es una consola que es muy interesante, tiene un precio muy asequible, y tiene muchas ventajas. ¿Qué es lo interesante de esta consola frente a la PS5 por ejemplo, o la Series X, que es como su hermana mayor? Es que esta consola ahora mismo está disponible prácticamente en todas partes, no hay falta de stock, y es una muy buena consola para entrar a la Next Gen, sin tener que gastar el demás dinero, y si no jugáis tampoco efectivamente todos los días, es una consola ideal. ¿Cuáles son sus ventajas? La ventaja principal es que es pequeñita, no ocupa mucho, es muy silenciosa, y tiene prácticamente la misma potencia visual, por ninguna forma que lo que es la Series X, y no voy a entrar en detalles técnicos, de diferentes entre la X y la S, pero realmente si tenéis por ejemplo, un monitor, una televisión o un proyector Full HD, vas a disfrutar mucho de esta consola, e incluso si es 4K, también la puedes aprovechar, aunque no tenga tan buenos gráficos como la Series X, por ejemplo, pues sí que es una muy buena opción. Es una consola digital, por lo que no tiene disco, pero ¿cómo podemos utilizar otros juegos aquí directamente? Pues puedes comprarlos en la tienda de aplicaciones y juegos de Xbox directamente, o como hago yo, usar el Game Pass de Xbox para tener acceso a más de 100 juegos directamente desde el catálogo que tiene la consola. Esto es tan simple como registraros, y mediante una cuota mensual, tenéis acceso a ese catálogo de juegos, que puedes aprovechar y descargar en el disco duro SSD que tiene la consola. Tienes un montón de novedades cada mes, y podéis aprovechar también para ver los juegos nuevos que salen, porque hay muchos lanzamientos que están disponibles directamente para la consola también. Así que es una muy buena opción para los jugadores casuals, que quieren estar en la Next Gen, y tener una consola muy asequible, y de muy buenas prestaciones. Así que es una buena recomendación si queréis una consola de buenas prestaciones.